En el programa anterior hacíamos referencia a las etapas de un proceso que devolverá al Teatro Tomás Terri el esplendor de las pinturas que decoran su plafón. Hoy le invito a continuar indagando en las complejidades de esa restauración. El llamado cuadrifolio es el centro de la composición y dentro de las modalidades de la pintura mural es un maroflash. Es decir, es un soporte textil adosado a una madera, a un playbook y a la misma vez lo soporta una estructura, un bastidor y una estructura de yeso. Es decir, por ser el centro de todo el plafón, dentro de toda la pintura mural, es la más dañada de todas. Siempre se pensó que era muy riesgoso bajar eso de arriba y bueno, todo quedó a la espera de que pusieran la plataforma y tratar de palparlo nosotros mismos a ver cuál era ese grado de deterioro. Y entonces decidimos bajarlo como única opción. Es decir, la única manera de nosotros resolver el problema que existía en el cuadrifolio era bajarlo. El grado de deterioro es peor que el que nosotros imaginábamos. Como pueden observar, desde el soporte de yeso hay orificios que se desagregó completamente el soporte de yeso, la malla oxidó, colapsó, provocó ese orificio, pasó la gotera hacia el soporte de madera y posteriormente hizo una mancha en el soporte textil. Conjunto al biodeterioro, que es el caso de las termitas, que el playbook que soportaba ese soporte textil, que tenía 4 milímetros de espesor, solamente lo dejó, como pueden observar, quizás en menos de un milímetro. Estamos haciendo todo lo posible con el personal calificado para esto. Hemos consultado mucha bibliografía. La Universidad de las Artes también nos está apoyando en este sentido, con personal calificado para esto también. Y es un trabajo de mucho sacrificio, de mucho empeño, muy minucioso. Retirar nada más el soporte de madera, del soporte textil nada más, es una tarea muy, muy trabajosa y que nos lleva mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo porque son 54 metros cuadrados. Y como puede comprender, 54 metros cuadrados con un bisturí, tratando de sacar láminas de playbook, es un trabajo que demora. Pero bueno, estamos trabajando en ello mañana, tarde y noche. Nadie se imaginaría que en este espacio hay 54 metros cuadrados. Sí, sí, hay realmente, en el área de la pintura mural completa hay 216 metros cuadrados. Y el centro, que es el Maroflash, tiene 54 metros cuadrados. Comprende 54 metros cuadrados. Por eso se pueden apreciar sus dimensiones desde la propia platea. Sí, parece pequeño, pero hay que estar aquí encima para ver la dimensión del trabajo. Después vienen todos los procesos de conservación, para que esa madera no volvemos a pasar lo mismo. Y una vez que ya tenga todo el soporte centralizado... Bueno, una vez que ya el panel está sobre la mesa, accedemos a trabajar el proceso de limpieza mecánica. El proceso de limpieza mecánica se hace con brochas finas, por el reverso de la obra, con microaspiradoras, para eliminar todo el polvo, todos los peles fecales, todavía, que vienen consigo desde la parte de arriba donde estaba expuesto el cuadrifolio. Posteriormente, se hace el... que es la parte más trabajosa de los procesos, que es el de desagregar todos los soportes de madera, separarlo del soporte tertilio. Es decir, eso, como puedes apreciar, aquí se han hecho ya algunas partes, donde con un victurí se va levantando poco a poco un trabajo muy minucioso y ir separando todas esas capas. Una vez que ya el soporte tertil, es decir, la tela, está liberada de la madera, entonces se accede a pegar otra madera nueva. Es decir, un playbook de 4 milímetros, que era lo que estaba concebido desde el principio, que es la altura, precisamente, que queda entre el bastidor y el marco. ¿Y después? Después vienen todos los procesos de conservación, para que a esa madera no le vuelva a pasar lo mismo. Y, bueno, una vez que ya tengan todos esos procesos realizados, se trabaja por el adverso de la obra. ¿Y al final de todo este proceso, cuál sería? Bueno, el final, después que tú trabajes, que por la parte de la obra que está pintada, que hagas todos los procesos de estuco, de reintegro de color, de barnizado, entonces es con mucho cuidado, de nuevo, el proceso inverso. Tratar de colocar eso allá arriba en un bastidor nuevo, que es complejo, es complejo también, es complejo. Necesitamos mucha, decirle, una buena cantidad de personas para ir colocando todo eso encima de la medida y que quede lo más uniforme posible cuando se vea con luz rasante. ¿Cuál es el trabajo de la obra de la obra de la obra de la obra? Que ya el trabajo en estos momentos se encontrara en un estado óptimo y una calidad buena. Hacía énfasis en toda la parte de los colores porque quería resaltarnos el dominio que presentó o que tenía todo el trabajo en la utilización de las gamas, de los diferentes tipos de dorado, porque teníamos previsto, bueno, se había visto la idea de la utilización del pan de oro. El pan de oro le agrega o le proporciona una brillantez y una lucidez extrema a las piezas a las cuales tú le se lo agregas. Una pequeña capa que se le da a la superficie de lo que tú necesitas o quiera que te alcance una brillantez, un dorado esplendoroso para que tenga una terminación óptima. Pero a medida que se fue haciendo el estudio y el trabajo, pudimos constatar que no es solamente pan de oro, que se habían utilizado otras gamas dentro del mismo dorado y todo eso fue utilizado a la hora de hacer la intervención como tal en el trabajo. Importante para todos aquí en el grupo que la manera en que hemos logrado enfrentar este trabajo tan difícil, desde horas muy tempranas a la mañana, siete, siete y media, rompemos a trabajar. Lo primero que hacemos es barrer la plataforma de trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos solos, estamos trabajando muy cerca de lo que es la carpintería del último nivel y genera una cantidad de polvo el residuo de las lijadoras de la sierra que es muy invasivo a la hora de nosotros trabajar con pinturas, barnices, diferentes químicas. La disciplina va en todo. Nosotros tenemos un nivel de herramienta, un nivel de materiales grande que debe estar siempre organizado, siempre en el mismo lugar. Desde el inicio hemos hecho mucho énfasis con eso, que el que termine con alguna de los utensilios, que lo devuelva a su lugar porque todo eso es tiempo. Si no lo encuentra, si hay reguero, si no se limpia, no salen las tareas en orden. El horario debe respetarse también. La luz, aunque tenemos luz artificial, la luz del sol es por supuesto la que más nos ayuda a trabajar. Cuando estamos pintando hay un horario en el que hay que parar porque estamos en penumbra, entonces todo eso hay que respetarlo. Tiene que haber una disciplina en todo para que las cosas salgan correctamente y sobre todo algo muy importante que se me quedaba, para que no ocurra un accidente. Hemos tenido tres hechos y por suerte ninguno ha sido fatal, pero puede ser perfectamente porque donde quiera hay peligro. La restauración de las pinturas del plafón y la de los mosaicos venecianos que coronan su fachada unidos al remozamiento de la sala Ateneo nos devolverán a un teatro Tomás Terric renovado en ocasión del Bicentenario de Cienfuegos. No hay nada en este mundo capaz de igualar. Gracias. 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 Gracias.